Hace tiempo, Carlos decidió montar su negocio. Sin embargo, lo que comenzó como una pequeña empresa ha crecido tanto en los últimos años que ya no puede ser gestionada manualmente. Consciente de que necesita automatizar urgentemente los procesos de su empresa, Carlos ha decidido buscar nuevas soluciones para su negocio. Así fue como conoció a Shamai, una empresa que cuenta con los recursos y la tecnología necesarios para apoyar a todo tipo de empresas a simplificar sus procesos de negocio. Desde la operación administrativa hasta la gestión de capital humano, comercio electrónico, gestión documental y abastecimiento en puntos de venta por medio del portafolio de productos de SAP. Gracias a Shamai, ahora Carlos tiene una visión global de su empresa y cuenta con reportes analíticos para una mejor toma de decisiones, además de poder gestionar su negocio de forma más productiva. Si tú también quieres impulsar el crecimiento y rentabilidad de tu negocio, ¡confía en los mejores! Contacta con Shamai.